Ya he hecho bastantes videos de la respiración. Creo que incluso antes de esos videos, sabías que necesitamos oxígeno y de que liberamos CO2. Y si viste los videos de respiración, sabrás que necesitamos del oxígeno para poder metabolizar nuestra comida, para poder convertir nuestra comida en ATPs que entonces pueden conducir otros tipos de funciones celulares o cualquier actividad que tengamos que hacer, movernos o respirar o pensar o cualquier actividad que tengamos que hacer. Y que a través del proceso de respiración descomponemos esos azúcares si liberamos dióxido de carbono. Así que en este video, lo que quiero hacer es regresar un gran paso atrás y pensar en cómo nosotros llevamos el oxígeno adentro de nuestro cuerpo y cómo lo liberamos nuevamente a la atmósfera. Otra manera en la que podemos pensar en eso es en cómo nos ventilamos. En la ventilación. Cómo ingresamos el oxígeno y cómo llevamos el dióxido de carbono afuera. Y creo que cualquiera de nosotros podría al menos empezar este video. La ventilación empieza tanto en nuestra nariz como en nuestra boca. Y siempre he tenido los senos paranasales obstruidos, así que frecuentemente tengo que utilizar mi boca. Suelo dormir con la boca abierta, pero siempre empieza en nuestra nariz o en nuestra boca. Déjame dibujar a alguien con una nariz y una boca. Ahora, digamos que esta es nuestra persona. Este es mi sujeto. Dibujaré su boca abierta para que pueda respirar. Sus ojos no son importantes, pero los dibujo para que sepas que es una persona. Así que este es mi sujeto de estudio o la persona que utilizaré para hacer el diagrama. Esta es su oreja. Ahora, quizá él tiene un poco de... Pongámosle un poco de cabello. Todo eso es irrelevante y lo importante es que es nuestro sujeto. Este es el que nos mostrará cómo ingresamos el aire y cómo llevamos el aire afuera de nuestro cuerpo. Así que vayamos al interior de este sujeto. Puedo dibujar su exterior primero. Déjame ver cómo. Bueno, veamos cómo puedo hacer esto. Esta es la parte exterior del sujeto. Esto no se ve bien. Digamos que el sujeto se ve algo así y estos son sus hombros. Este es nuestro sujeto. Bien, así que en nuestra boca tenemos nuestra cavidad oral justo ahí, la cual es sólo el espacio que nuestra boca crea. Tenemos nuestra cavidad oral. Podemos dibujar nuestra lengua, que es algo así. Pero tienes este espacio adentro de la boca. Lo llamamos cavidad oral. Este espacio adentro de la boca, justo aquí, esta es la cavidad oral. Oral por boca, cavidad por espacio o agujero o apertura. Y también tienes tus fosas nasales y ellas desembocan en la cavidad nasal. Desembocan en la cavidad nasal. Así que este es otro espacio grande, justo como este. Y sabemos que se conectan en la parte trasera de la nariz o de nuestra boca. Y este pasaje justo aquí, donde se conectan, se llama faringe. Cuando el aire va a través de tu nariz, y dicen que respirar a través de tu nariz es mejor, probablemente porque el aire se filtra por vellos nasales y se calienta. Pero puedes respirar tanto por la boca como por la nariz. El aire ingresa por tu cavidad nasal o por tu cavidad oral y luego pasa a través de tu faringe. Más adelante, la faringe se divide en dos ductos. Uno para... Bueno, el aire puede bajar por cualquiera de los dos, pero el otro es únicamente para comida. Así que tu faringe se divide. En la parte posterior tienes a tu esófago. Y hablaremos más del esófago en el futuro video. Déjame dibujar una pequeña línea divisora ahí. En la parte delantera se divide justo así. Atrás de tu ducto de aire tienes tu esófago. Déjame hacer eso en otro color. Y esto de aquí es tu esófago. Y esto de aquí es tu laringe. El esófago es por donde baja la comida. Sabemos que comemos la comida con nuestra boca también. Por aquí es por donde queremos que pase nuestra comida, que atraviese el esófago. Este ducto es para... co-mi-da. Pero en este video nos enfocaremos en la ventilación. ¿Qué hacemos con nuestro aire? Así que me enfocaré en cómo el aire atraviesa nuestra laringe. Y la laringe es también nuestra caja de voz. Mientras me escuchas hablar están estas pequeñas cuerdas vibrando a las frecuencias adecuadas y puedo darle la forma al sonido con mi boca para hacer este video. Así que esta también es tu caja de sonidos. Pero no me enfocaré en esto ahora. Se llama caja de voz debido a toda esta estructura anatómica que se ve algo así. Pero después de que el aire pasa a través de la laringe, esta es la vía de ingreso va hacia la tráquea, la cual es esencialmente sólo el ducto de aire. El esófago es el ducto para la comida. Déjame escribir esto. Esta es nuestra tráquea y luego desde la tráquea. Y la tráquea es de hecho una estructura rígidamente razonable. Tiene cartílago alrededor y tiene sentido de que tenga cartílago. Puedes imaginar una manguera. Si se dobla mucho, no podría pasar mucha agua por ella o mucho aire a través de ella. Así que no quieres que esto se doble mucho. Esa es la razón por la cual requiere tener más rigidez. Por eso debe tener cartílago alrededor. Y luego se divide en dos ductos. Y creo que sabes a dónde se dirigen esos dos ductos. Y no estoy dibujando esto con muchos detalles. Sólo quiero que entiendas la idea de ellos. Pero estos dos ductos son los bronquios. O cada uno es un bronquio. Estos son los bronquios. Y también tienen cartílago. Así que son lo suficientemente rígidos. Y después los bronquios siguen dividiéndose. Siguen dividiéndose en ductos más y más pequeños. Justo así. Y en algún punto dejan de tener cartílago. Dejaron de ser razonablemente rígidos. Pero siguen dividiéndose. Así que sólo los dibujaré como líneas delgadas. En un punto se convierten en ductos muy pequeños. Sólo siguen dividiéndose. Así que el aire sólo sigue dividiéndose y se esparce y baja a través de las distintas partes. Y cuando los bronquios ya no tienen cartílagos alrededor de ellos, ya no son rígidos. Los primeros de ellos se llaman, o de hecho, todos los ductos después de ese punto son llamados bronquiolos. Este es un bronquiolo. Son sólo ductos que se hacen cada vez más delgados. Hemos etiquetado las diferentes partes de los ductos con diferentes nombres. Pero la idea es que empiece desde nuestra boca o nuestra nariz y sólo sigamos dividiendo y dividiendo esta división principal en dos ductos diferentes que nos llevan a cada uno de nuestros pulmones. Déjame dibujar los pulmones de este sujeto aquí. Este es uno de los pulmones de este sujeto y este es el otro pulmón. Los bronquios se dividen en pulmones y los bronquiolos están en los pulmones. Eventualmente, los bronquiolos se acaban y aquí es donde se vuelve interesante. Se siguen dividiendo cada vez más en ductos más delgados y más delgados hasta desembocar en estas pequeñas bolsas de aire justo así. Al final de cada pequeño bronquiolo están estas bolsas de aire. Bolsas de aire diminutas justo así. Y hablaré de estas bolsas de aire en un segundo. Estas se llaman alveolos. He utilizado muchas de las palabras sofisticadas pero la idea general es simple. El aire ingresa a través del ducto, el ducto se hace cada vez más delgado y acaba en estas pequeñas bolsas de aire y de seguro te preguntas bueno ¿cómo es que eso lleva el oxígeno dentro de mi sistema? Y bien, la clave aquí es que estas bolsas de aire son diminutas y tienen paredes muy muy delgadas o imagino que membranas delgadas así que déjame ampliar la imagen. Si fuéramos a hacer un acercamiento a uno de estos alveolos y sólo para darte una idea estos son muy 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 pequeños los he dibujado lo suficientemente grandes aquí pero cada alveolo déjame dibujarlos un poco más grandes déjame dibujar estas bolsas de aire tienes estas bolsas de aire así y luego tienes un bronquiolo que termina en la bolsa de aire tal vez un bronquiolo está terminando en otra bolsa de aire justo así en otro grupo de bolsas de aire justo así cada una de estas tiene sólo de 200 a 300 micras de diámetro así que esa distancia justo es de 200 a 300 micras micras y en caso que no sepas que es una micra una micra es una millonésima de un metro o puedes verlo como una milésima de milímetro así que estas son 200 milésimas de milímetro o puedes pensar en ellas como y esta es de hecho una manera muy fácil de visualizarlo esto es alrededor de un quinto de un milímetro si de hecho intento dibujar esto en una pantalla si tú haces esto en pantalla completa un milímetro es aproximadamente esa distancia así que imagina un quinto de eso y eso es a lo que nos referimos como el diámetro de una de estas y sólo para ponerlo en el esquema completo relativo a las células la célula promedio en el cuerpo humano es de alrededor de 10 micras así que esto es sólo alrededor de 20 o 30 células en diámetro o relativo a la célula promedio en el cuerpo humano esto tiene una membrana muy delgada si los ves como globos el globo es muy delgado casi como el espesor de una célula y están conectados con el flujo sanguíneo o de hecho una mejor manera de pensar en eso es que nuestro sistema circulatorio pasa justo al lado de cada uno de estos tiene vasos sanguíneos que vienen del corazón y que quieren ser oxigenados en general los vasos sanguíneos que no tienen oxígeno y haré esto con muchos más detalles cuando haga los videos del corazón y nuestro sistema circulatorio los vasos sanguíneos que no tienen oxígeno la sangre desoxigenada es un poco más obscura se ve un poco púrpura así que la dibujaré azul estos son vasos que vienen del corazón esta sangre de aquí no tiene oxígeno en ella o está siendo desoxigenada o tiene muy poco oxígeno en ella y el nombre para los vasos sanguíneos que vienen del corazón es arterias déjame escribir eso repasaré eso nuevamente cuando lo veamos en el corazón así que las arterias son vasos sanguíneos provenientes del corazón y de seguro has escuchado de las arterias los vasos que van al corazón se llaman venas las venas van hacia el corazón es es muy importante tener eso en cuenta porque después verás que las arterias no siempre cargan oxígeno o no están siempre desoxigenadas y las venas no siempre tienen una dirección o la otra entraremos en más detalles cuando hablemos del corazón y el sistema circulatorio pero recuerda las arterias se alejan las venas se dirigen al corazón estas son arterias alejándose del corazón a los pulmones a los alveolos porque quieren que la sangre que viaja en ellas tome oxígeno lo que sucederá es que el aire fluye a través de los bronquiolos y circulará alrededor de los alveolos llenando a los alveolos y mientras llena a los alveolos a las pequeñas moléculas de oxígeno se les permite cruzar la membrana de los alveolos y esencialmente ser absorbidas a la sangre hablaremos mucho más de eso cuando hablemos de la hemoglobina y glóbulos rojos pero solo tienes que tomar en cuenta que hay muchos capilares los capilares son vasos sanguíneos diminutos que permiten que el aire pase esencialmente oxígeno y moléculas de dióxido de carbono para pasar entre ellos estos tienen muchos capilares en ellos que permiten el intercambio de gases el oxígeno puede ingresar a esta sangre y entonces una vez que el oxígeno este es el vaso que viene del corazón y luego es solo un ducto después de que obtenga oxígeno regresará al corazón y pasará lo mismo con estas dos y esencialmente ese es el punto punto donde este vaso este ducto parte de nuestro sistema circulatorio cambia de ser una arteria porque viene del corazón a una vena porque regresa al corazón y hay una palabra especial para estas arterias y venas se llaman pulmonares así que así que alejándose del corazón a los pulmones a los alveolos estas son las arterias pulmonares pulmonares y volviendo al corazón están las venas pulmonares ahora estarás diciendo ¿y qué significa pulmonar? bueno pulmo viene del latín para pulmones literalmente significa las arterias que son de los pulmones o que van a los pulmones y las venas que vienen de los pulmones todas las veces que la gente habla de cualquier cosa pulmonar hablan de nuestros pulmones o quizá algo relacionado a cómo respiramos es bueno conocer esta palabra de todas maneras tienes tu oxígeno entrando por tu boca o tu nariz a través de la faringe puede llenar tu estómago podemos inflar nuestro estómago como un globo pero eso no nos ayuda de hecho a llevar oxígeno a nuestro flujo sanguíneo el oxígeno pasará a través de nuestra laringe a nuestra tráquea a través de los bronquios eventualmente en los bronquiolos acabando en los alveolos y siendo capaces de ser absorbidos en las que eran las arterias pero luego regresaremos y esencialmente oxigenaremos la sangre los glóbulos rojos se tornan rojos una vez que la hemoglobina se torna muy roja o escarlata una vez que tiene el oxígeno y luego regresamos pero al mismo tiempo esto no es sólo de introducir oxígeno en nuestras arterias o en la hemoglobina es también de liberar dióxido de carbono estas arterias azules viniendo de los pulmones también van a liberar dióxido de carbono en los alveolos y esto será exhalado así que tenemos oxígeno entrando entra O2 otros elementos estarán entrando pero el O2 es lo que es absorbido en los alveolos y luego cuando exhalamos tendremos dióxido de carbono que estaba en nuestra sangre pero luego es absorbido en los alveolos y son exprimidos te diré en un segundo cómo son exprimidos se saca dióxido de carbono es de hecho el sacar el aire lo que hace vibrar las cuerdas bucales y me permite hablar pero no entraré en detalles en eso la última cosa que hay que considerar de todo este sistema respiratorio o de nuestros pulmones es cómo fuerza el aire adentro y cómo fuerza al aire afuera y la manera en la que lo hace realmente como podrías imaginar un tipo de bomba o globo tenemos esta gran capa de músculos planos déjame escoger un buen color aquí justo abajo de los pulmones tenemos esta gran capa de músculos planos y esto es llamado diafragma torácico y entonces cuando está relajado tiene esta forma de arco y entonces los pulmones se contraen no tienen mucho volumen pero cuando yo esencialmente inhalo lo que pasa es que este diafragma torácico se contrae y cuando está contraído se vuelve más pequeño pero más importante abre el espacio donde están mis pulmones así que mis pulmones pueden llenar ese espacio lo que hace esencialmente es es como agrandar un globo hacer el volumen de mis pulmones mayor y cuando haces el volumen de algo mayor para que los pulmones se agranden mientras mi diafragma torácico se contrae y se arquee hacia abajo y haga más espacio y mientras el volumen de algo se hace más grande la presión en el interior de ellos disminuye si recuerdas de física la presión por el volumen es una constante así que cuando inhalamos inhalamos nuestro cerebro está esencialmente diciéndole a nuestro diafragma que se contraiga el diafragma se contrae tenemos más espacio alrededor de nuestros pulmones nuestros pulmones pulmones se expanden para llenar el espacio tenemos menos presión aquí que la que tenemos afuera la puedes ver como presión negativa el aire siempre quiere ir de presión alta a presión baja y entonces el aire entrará en nuestros pulmones y ojalá haya algo de oxígeno ahí que pueda entonces esencialmente entrar en nuestros alveolos y acabar en nuestras arterias y luego regresar a las venas como oxígeno unido a la hemoglobina hablaré más de eso en detalle y luego cuando paremos de contraer el diafragma vuelve a esta posición arqueada se contrae es como una liga de hule contrae los pulmones y esencialmente saca el aire de regreso y ahora ese aire tendrá mucho más dióxido de carbono y sólo para darnos una idea puedo ver mis pulmones bueno no puedo verlos pero no se ven tan grandes ¿cómo puedo meter suficiente oxígeno en ellos? y la clave es es que debido a este proceso de ramificación y a los alveolos la superficie interior de los pulmones es de hecho mucho mayor de lo que puedas imaginar o de hecho de lo que podría imaginar que alguien no me dijera así que de hecho resulta y lo investigué la superficie interna de tus alveolos el área superficial total donde el oxígeno puede absorberse o el dióxido de carbono puede ser expulsado de la sangre es de hecho de 75 metros cuadrados esos son metros no pies metros cuadrados si piensas en ello es como imagina un tipo de campo que sea casi de 9 por 9 metros ese es el tamaño del patio trasero de algunas personas eso es cuánta área superficial de aire tienes dentro de tus pulmones está toda doblada así es como es acomodada en los que se ven relativamente como pulmones pequeños pero eso es lo que nos da el área superficial suficiente para aire y suficiente oxígeno para cruzar la membrana de los alveolos para llegar al sistema circulatorio y suficiente dióxido de carbono para regresarlo y sólo para darnos una idea de cuántos alveolos tenemos te dije que son muy pequeños de hecho tenemos 300 millones en cada pulmón en cada pulmón tenemos 300 millones de alveolos de todas maneras ojalá eso te dé un sentido decente de cómo nosotros por lo menos agregamos oxígeno a nuestro sistema circulatorio y llevamos dióxido de carbono fuera de él en el siguiente vídeo hablaré más de nuestro sistema circulatorio actual de cómo llevamos el oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo y cómo obtenemos el dióxido de carbono del resto del cuerpo a los pulmones de los pulmones y el dióxido de carbono